Se me ha puesto la piel chinita. Qué honor tenerte aquí, Willy Chirino. Realmente, qué ritmo tan bonito el tuyo. La verdad que nosotros nos divertimos mucho cada vez que te escuchamos y es la oportunidad que tenemos de invitar a nuestra audiencia a esta presentación que vas a tener el sábado. Pues mira, el sábado ya en tres días vamos a estar en el Dade County Auditorium, que es un teatro maravilloso. Nos encanta trabajar ahí. Aparte, tenemos una historia con ese teatro increíble. Y vamos a estar mis seis, bueno, mis cinco hijas con mi nieta. Pero es una gran presentación. Sí, sí, sí. Perdóname. Esta es la cuarta vez que lo hacemos. A la gente le fascina este show porque es la sala de nuestra casa llevada al escenario porque esto es lo que hacemos nosotros en la noche buena. Nos reunimos y nos ponemos ahí alrededor del piano a cantar esas canciones clásicas de Navidad, esos villancicos tan lindos. Y vamos a hacer un show como lo hemos hecho en años anteriores. De verdad que es muy hermoso que trabajamos muchísimo para que quede bien. Por eso se llama Navidad en Familia. Navidad en Familia. El sábado 18, 8 de la noche en el Dade County Auditorium. Va a ser una noche espectacular. Y algunas sorpresitas. Después, naturalmente, Lisset canta algunos de sus éxitos. Eso te iba a decir, Lisset también va a cantar. Claro, y yo voy a cantar alguno de los míos para que la gente baile en los pasillos y se tire por... A gozarnos. A gozar con Willy Chirino, señores. Y al final hay unas sorpresitas ahí que a la gente le va a gustar mucho. Vamos a escuchar esta canción que a ti te va a traer unos lindos recuerdos. A ver... A ver... A ver... A ver... Oye, Meselia. Vamos a cantarle a Cuba. Ay, mi Cuba. Esa tierra linda que nos vio nacer. Aquí puedo meter azúcar. ¡Claro que sí! Oye, esto... Cuba, qué rindoso, tus paisajes, Cuba, qué rindoso. Cuba, qué rindoso, tus paisajes, Cuba, qué rindoso. Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones. Siempre la tienes presente, Willy. Siempre la tengo presente. ¿Cómo no voy a tener presente a Celia? Que fue tan importante para mí y para el mundo de la música. En su totalidad. A mí me enseñó muchísimo. No solamente musicalmente, sino fuera de escena. Una mujer que era exactamente igual en la sala de tu casa como frente a un auditorio de 10.000 personas. Exactamente igual, no cambiaba. Yo le digo a la gente que por mi casa han pasado todos los artistas del mundo. De verdad que sí. Grandes, grandes, grandes artistas. Grandes, los más grandes han pasado por casas de visita, ¿no? Y todos tienen un factor común, que es que inconscientemente ellos como que piden un cierto tratamiento especial. Algo, como que se sientan ahí a esperar que... Sin embargo, Celia llegaba a casa y de pronto se desaparecía y se ponía a hablar con cualquiera. No tenía ningún tipo de reserva de su importancia. No tenía conciencia de cuán grande ella era. Y eso la hacía más grande. Era extremadamente humilde, extremadamente dulce. Cuando le hice la producción de su disco en su totalidad, que trabajamos muchísimo en el estudio, siempre me decía, yo le decía, Celia, vamos a hacer esta frase otra vez. Me decía, bueno, Chirino. Ahí me decía, Chirino. Chirino, me estás haciendo trabajar mucho. Le decía, pero Celia, es mucha responsabilidad para mí. Tiene que quedar perfecto. Acuérdate que yo no puedo unir mi nombre a ti sin que algo sea perfecto. Entonces, al final, después, me daba la gracia. Bueno, me alegro que me hayas hecho trabajar, pero de todos modos, tú sabes, como que fue duro, fue duro. Ganador de Grammy eres, Chirino, el mejor álbum de salsa. Gran responsabilidad, ¿no? Y muy merecido porque realmente decir Willy Chirino en la música La Salsa y decir cubano Willy Chirino es en el mundo entero reconocido. Claro, y hay un reconocimiento que es más grande, porque eso es por un álbum. Hay reconocimientos que se le dan en Grammy, que se le dan por una canción, por una composición, pero yo tengo uno que vale más que todo eso. ¿Cuál? El Grammy a la trayectoria, o sea, le dicen Lifetime Achievement Award. O sea, que es el... A la trayectoria de por vida. De tu carrera, ¿no? De tu carrera. Y eso se lo dan a las personas, de verdad que la compañía que tengo yo en eso, son gente muy importante, muy grande, y digo un honor enorme que me hayan dado ese reconocimiento en el 2014. La verdad que estoy muy honrado con que eso haya sucedido. Qué rico tenerte. Gracias por estar aquí con nosotros. Me encanta que sigas triunfando, alegrando este año además en particular. La vida de todos los que vayamos a verte este sábado a las 8 de la noche en el Miami-Dade County Auditorium. Navidad en familia con nuestro querido y muy admirado Willy Chirino, su esposa Lisette, sus cinco hijas y además su nieta. Por eso es que es Navidad en familia en el Miami-Dade County Auditorium, que nos las va a trasladar a todos los que vayamos a disfrutarla. Me quedan 15 segundos. Tu apellido Chirino es de linaje y de un apellido de Alta Alcurnia, ¿no? Que yo sepa, no. Pues esa es la información que hay por ahí. Déjame decirte. Nosotros siempre éramos... Tú siempre eras tan sencillo. Mi abuelo era un hombre... Iba a visitar a mi abuela a caballo de Viñales a conservación. Era una persona que no tenía ningún tipo de sangre azul, vamos a decir. Willy, gracias por estar aquí. Gracias. Me da un besito a Licey, que todo quede lindo y sobre todo que ustedes sigan disfrutando y que ese disfrute familiar nos los traslada a los que vamos a disfrutarlo el sábado. Eso va a ser así, yo te lo garantizo. Muchos gracias. Gracias a ti. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias. Nos vemos el sábado, 8 de la noche, Miami Dade County Auditorio con Willy Chirino. Navidad en familia.